Hola chicos, bienvenidos a mi canal en la lista. Francesca Chia me dijo que Cano no tiene en la vida en Italia todavía no le damos. Todos los detalles estén en nuestro video. No olvides suscribirse, no olvides suscribirse, comparte nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. La actriz italiana, Francesca Chia y me hizo recentemente unas declaraciones sobre Can Yaman. Uno de los nombres populares de la televisión turca. El famoso actor dijo en una entrevista para una revista que Can Yaman no tiene novia en Italia y que todavía es su novia Demetriz Demir. Las declaraciones de Chia y me despertaron un gran interés en Turquía y Italia y crearon un amplio debate en el mundo de las revistas. Francesca Chia y me en respuesta su completividad con Can Yaman y preguntando si Can Yaman tiene un amante en Italia dijo, no tiene un amante en Italia, somos amigos cercanos y estamos colaborando. Fue una experiencia. Francesca Chia y me dijo. Francesca Chia y me afirma que Can Yaman todavía piensa en Demetriz Demir que estas cosas han ido disminuyendo con el tiempo. Jean todavía amado de Demet. Eso es obvio. Ambos eran una gran pareja y su separación es una profunda crisis para ambos lados. Pero las personas pueden cambiar y los sentimientos pueden deteriorarse con el tiempo. Hablo con un tono emotivo. En estas declaraciones parece seguro que se ha creado un gran robo entre los fans de Can Yaman y Demetriz Demir que la separación de Aldo continuaron las constantes especulaciones. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gusta nuestro video no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Adiós. Gracias por ver el video.